Y bueno, Don Goyo, he estado muy activo, aquí, podemos ver como soltó una fumarola, vean, bastante enorme, lo bueno es que es más blanca, cuando son blancas, tranquilo, cuando son de color, vean ahí como se ve como una forma, no, el humo. Cuando son grises es que ya está más prendido, ya negras es que está listo para sacar, no, se ve aquí, ahí se ven como unas caras, la nieve. Ya es bastante alta, eh. Mira el que es.